En su calidad de coordinador de la Comisión de los Derechos Humanos de la CONAGO, Rubén Moreira promoverá la homologación de la legislación enfocada a la defensa de las mujeres, también en la estandarización de protocolos en materia de procuración de justicia y la atención de recomendaciones internacionales en favor de la población femenina. Lo anterior al participar en la presentación del estudio La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014 que encabezó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Rubén Moreira, aseveró que las autoridades de los tres órdenes de gobierno de todo el país deben asumir la responsabilidad de prevenir la violencia en su contra en cualquiera de sus manifestaciones. Este estudio, abundó, debe servir como instrumento de trabajo para concluir tareas legislativas pendientes y construir políticas públicas homógenas en toda la nación. Selló el compromiso de gestionar con sus homólogos desde la coordinación de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO, la armonización de la legislación en materia, así como la estandarización de protocolos de actuación en lo referente a la Procuración de Justicia. Para RCG informó Diego Obregón.